Otra vez aquí, en la ciudad del fútbol champán, en la ciudad del tiki-taka, la cuna del fútbol, Fuenlabrada. Estamos, no sé si decir contentos o en qué estado de ánimo, vamos a verlo según pase el tiempo. Os diría lo que os digo siempre, que no confío en la victoria, pero con la robineta todo es posible. Lo que pasa es que pasa lo de siempre, que el campo es muy pequeño, el Fuenlabrada necesita puntuar urgentemente y las cosas no van a estar fáciles hoy. No van a estar fáciles, hacedme caso. ¡Vamos Campería! ¡Vamos Camperón! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Vamos, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Vamos! ¡Vamos Camperón! ¡Vamos Camperón! ¡Vamos Camperón! Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale Minuto 5 de partido, un fuerte aplauso para nuestro capitán Minuto 5 coincide en el homenaje al capitán Juanma Marrero y la primera caída de Iván Salvador Sorpresa, la segunda, la primera puede que haya sido falta Bueno, venía arrastrando molestias, igual se ha lesionado de verdad Es que no tengo que comentar, es que 5 faltos en el partido, 4 sobre Iván Salvador Es un dato escalofriante ¿Veis como rebota la imagen? Ese era el resultado de patalear en el andami ¡Vale, vale! ¡Ale, almería, ale, ale! ¡Ale, almería, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Primera molestias que provoca a Iván Salvador no que se la haya sacado de él, sino que se la ha sacado a Samu Costa, quiero decir. El almería ha generado muy poquito en esta primera parte, y aparte del frío que hace, nos vamos muy fríos anímicamente. Falta creo que poco para el descanso, no lo sabemos porque el marcador no está visible. No habían pasado ni 5 minutos desde lo de Samu Costa. Anulada Sadik. Bueno, por lo menos hemos metido el mío en el cuervo. Venga, vamos. Bueno, aquí estamos, pasando frío. Mucho frío, de hecho. Me está costando cerrar el puño para terminar de grabar las escenas. Una primera parte que, no por predecible, ha sido menos dolorosa. Nos vamos con el 0-0, que casi es la mejor noticia. Y con la peor noticia que es que Iván Salvador sigue sobre el campo. He dicho su nombre como 25 veces en todo lo que va de primera parte. Así que bueno, espero no tener que volver a mencionarlo mucho más. Yo para el descanso veo algo como un putz mal, que pueda romper líneas con pases o con carreras. A ver qué tal, qué piensa Rupi. Ya vamos. Sí. ¡Neo! ¡Ja ja ja! ¡El gol, perro! ¡Muerso, cabrón p***! ¡Venga la carneta! ¡Venga la carneta! ¡Pues es por! ¡Venga! ¡Que nos muestras! ¡Que ensayo de carneta! ¡Que pasa, hijo de c***! ¡Dé perro! ¡Sabe la c*** que le haces, tío! ¡Eee! ¡C***! Tengo la mano aquí에 que está mal. Toda la quarter de acá. ¡Tonca la mano! ¿Te pasa? ¡Eee! ¡Perro! ¡Perro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, Almería! ¡Vamos, campeón! Marca Román Zuzulia, marca el Joel Labrada, 1-0. Este partido empieza a resultarme condenadamente similar al de hace dos años. Espero que acabe igual de bien. El Almería está dormido, el Almería está absolutamente dormido. La afición intenta reaccionar, pero con la afición no basta. ¡Pinsalo! 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 ¡Pinsalo Salvador! ¡Pinsalo Salvador! ¡Pinsalo Salvador! Falla Puigmal contra el portero. Quiere quitar el empate. Bueno... ¡Echale! 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 ¡Well! ¡Echale! 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 ¡Ah! ¡Que no creo! ¡Ah! 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 ¡Tira! ¡Vamos! 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 ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Vamos, Almería! ¡Vamos, campeón! Tengo el convencimiento de que si alguna vez voy a la final de la Champions no voy a celebrar un gol igual que lo he celebrado hoy. Juan Mellar para el empate. No sé cuánto queda. Yo calculo que 10 minutos y la locura puede ser máxima si remontamos. ¡Vamos, Almería! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡El espíritu de Sekú! ¡Gol de Sekú! ¡Gol de Sekú! ¡Ah, qué maldito! ¡Buena! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Oy! ¡Oy! ¡Se va! 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 conclusión, una pequeña valoración sobre lo que creo que dio de sí el partido en el Fernando Torres. Para empezar, creo que el punto cosechado es muy bueno, hay que valorarlo como positivo, teniendo en cuenta especialmente el rival que teníamos enfrente y el partido que se propuso jugar. Un nombre propio por encima del resto, el de Iván Salvador, que se fue sin recibir amonestación tras la múltiple serie de piscinazos, de tanganas, de marrullerías que quiso hacer e hizo libremente sin ningún tipo de impedimento por parte del árbitro. Y bueno, más allá de él, un Fuenlabrada que juega a lo de todos los años y siempre le sale bien o siempre consigue rascar un punto. La estadística de tiros a puerta del Fuenla me parece que es tan ridícula como de un tiro a puerta, pero tan positiva como un gol. Y por nuestra parte, pues un partido que he estado viendo repetido ahora, fragmentos sueltos, y creo que no es tan mal partido en líneas generales. Ya digo, sobre todo teniendo en cuenta el campo en el que jugábamos, pero en el que no se supieron encontrar efectivamente los hombres de arriba y no estuvieron inspirados ni Ramazani, ni Sadik, ni Portillo seguramente, pero en todo caso, como digo, un punto bueno, un punto que nos permite seguir sumando, seguir líderes y que en ningún sentido nos hace dejar de soñar, pese a que el partido en sí nos haya provocado una rabia espectacular. Espero no volver a coincidir con el Fuenlabrada hasta dentro de muchos, muchos años, cuando ya se me haya olvidado todo esto. Un saludo y hasta el próximo vlog. ¡Gracias! ¡Gracias!